Dime quien te llamara en las noches drogando que vuelvas Dime quien, dime quien suplicara tus besos robando caricias en tu ser Dime quien se dormirá en tus pechos cuidara tus sueños al amanecer Dime quien descubrirá en tu cuerpo aquel punto perfecto del placer Si esta vida me ha dejado amarte dime porque ahora tengo que olvidarte Si el amor que enyer tu me juraste dime porque ahora tienes que dejarme, dejarme Dime porque te alejas de mi, dime porque me dejas así Dime porque me haces sufrir, dime porque me dejas morir Dime quien te llamara en las noches drogando que vuelvas Dime quien, dime quien suplicara tus besos robando caricias en tu ser Dime quien se dormirá en tus pechos cuidara tus sueños al amanecer Dime quien descubrirá en tu cuerpo aquel punto perfecto del placer Si esta vida me ha dejado amarte dime porque ahora tengo que olvidarte Si el amor que enyer tu me juraste dime porque ahora tienes que dejarme, dejarme Dime porque te alejas de mi, dime porque me dejas así Dime porque me haces sufrir, dime porque me dejas morir Dime porque me haces sufrir, dime porque me dejas morir Dime porque me dejas morir